Bueno, acá está la prueba de la grúa, la primera prueba de resistencia. Aquí está, la travesina, acá está el winche, el winche acá. Aquí está el seguro para que no se, para que trabe, todo fue hecho a pulidora, una parte, que eso llegó redondo, está, está el seguro. La guaya, está el seguro para que no se vaya a devolver el reductor porque no se lo devuelve. Acá está la maneja, la recorté, le hice el corte bien, que tengo mi moto levantada. Una moto levantada, va la guaya ahí, va la otra polea, el gancho de seguridad, las cadenas de donde se va a asegurar. Acá está todo el andamiaje, el aparato. Guaya, son los lazos donde el señor se va a agarrar, con mariposa, acá, gancho, el otro lazo del otro lado, la polea. Ya está prácticamente terminada, son los ganchos, yo lo tengo agarrada, de esos ganchos va agarrar el, la, el guando del señor. La moto levantada, resiste, resiste. Y, como la ven, como lo ven, la gruita. La moto está totalmente levantada, puso el refuerzo. Un invento que me hice para una obra social, prácticamente. Ahora social. Estuve acá, unos problemas con el winche, el reductor se devuelve, entonces me tocó hacerle, todo esto, con piezas que tengo el mismo reductor, porque este es el reductor que se está adaptando al triciclo. Esta fue la puntica que le corté a la, a la manija esta, que venía muy larga, entonces me queda de pesa. Estas eran las otras láminas que tenía por detrás, con los pillones que eran para el triciclo, pero ya, gracias a Dios, como ya compré el motor, entonces ya me sobraba y lo utilicé acá para esta magnífica máquina. Ya está la prueba, perfecta. Gracias. Gracias. Gracias.